Logré escuchar esta voz que me habló en la oscuridad La calidez me envolvió cuando despertó en el amanecer Todo aquello que en mi vida he perdido Y las cosas que quedaron por terminar Aún pienso en lo que me mantiene en pie Seguiré, es una promesa hacia ti Revive, regresa a mi lo que antes conocí Revive, por siempre viviré con mi sentir Revive, revive, revive Pues perdida ya no estoy Revive, aquel recuerdo que nos enlazó Revive, y nuestro fuego nos extinguirá Revive, revive, revive Y te ad의va esclavir Revive, revive Revive, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Proposión, hay promesión Ahora ya recordé En el medio de la oscuridad Y cuando fue que así Este llanto fluye sin parar Solo quiero proteger lo que amo Pero sé que no lo puedo aún hacer Me impedirá que quieras hacerte mío Otra vez Yo ruego por verte sonreír Revive, ¿por qué nos encontramos hoy a ti? Revive, mi canto lo dedico para ti Revive, revive, revive Porque al fin lo comprendí Revive, hay que ver el cuento que nos enlazó Revive, y nuestro fuego nos extinguirá Revive, revive, revive Nada hay por lamentar Eternamente We are one and we are strong Nadie nos puede detener We are one and we are strong Al fin le he despertando Oh, 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 oh Y briste Que es amor lo que te entregue Revive, revive Enfrente de este manto estelar Revive, te juro que no volveré a caer Revive, revive, revive Tú eres perdida y ya lo estoy Junto a ti estaré Revive, revive Ey, revive Revive, revive Y no cantas como si Viva Por siempre viviré Con mi sentir Viva, viva Viva Ven, atrévete a seguir Reviviremos